El error humano se encuentra detrás de los más de 300.000 ciberataques perpetrados a las pymes en España. Así lo explica el informe Escudos 2021, que demuestra que el 95% de ellos se han producido por fallos de seguridad humanos, inducidos por ciberdelincuentes o ingeniería social. Y hay que tener en cuenta que tan solo el 13% de los ciberseguros presentes en el mercado español cubren este riesgo. En lo que llevamos de 2021, este tipo de ataques ha crecido un 70% más que en todo 2020 y más del doble que antes de la pandemia, siendo el principal causante la vulnerabilidad relacionada con la ingeniería social, es decir, los fallos de las personas. De hecho, una de cada cinco pymes ha sufrido algún ciberataque en el último año, siendo los más habituales los fraudes en Internet, que se han convertido ya en el segundo delito más común en España, adelantando a robos con fuerza en domicilios y que suponen el 90% de las agresiones que reciben en las empresas. El informe también concluye que nueve de cada diez empresas han incrementado su inversión en ciberseguridad. Los seguros ciber suponen un mercado con un volumen de negocio de 500 millones en España y crecimientos sostenidos de dos dígitos, que se concretan en nuestro país en 15 productos de aseguradoras que, ante los nuevos y más sofisticados riesgos, han elevado sus primas de media en un 35% en 2020 y un 32% en 2021.